En Bogotá, la contaminación del aire le cuesta algo así como 2 billones de pesos con B de Bogotá, 2 billones de pesos al año, asociado con la enfermedad que causa, con la mortalidad que causa, con la pérdida en competitividad, con la pérdida en productividad. Lo estamos haciendo en los edificios, lo estamos haciendo en el uso de los recursos dentro de la universidad, y lo estamos haciendo en el transporte, todo el tema de estimular las bicicletas, de los carpooling, es decir, la universidad está muy comprometida en todo el tema de sostenibilidad. Este sea el perfecto momento para aliarnos con una universidad como la Universidad de Los Andes, y lo digo en la manera en que creemos firmemente dentro de la empresa que la colaboración y cooperación universidad-empresa es fundamental para el desarrollo de nuestras ciudades, básicamente desarrollo de nuestros ciudadanos, y adicionalmente pues también para ayudar en temas trascendentales como es el cambio climático y lo que son las emisiones. Motoriza muy generosamente y además muy inteligentemente. Nos está apoyando la universidad en dar ejemplo y tratar de que todos nuestros estudiantes sepan que cualquier esfuerzo que se pueda hacer por mejorar nuestro ambiente lo debemos hacer. Sin duda el futuro del desarrollo del automóvil es el vehículo eléctrico. Esto no es para decir que ojalá haya más vehículos, ojalá haya menos vehículos en el mundo y que tengamos unos modos de transporte más sostenibles, pero en lo que tiene que ver con el vehículo privado, el vehículo eléctrico sin duda es parte de la solución al muy severo problema de calidad del aire que enfrentan las ciudades del mundo, incluyendo Bogotá. ¡Gracias!